¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia de Xbox One, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Manolo Sánchez, felicidades, mi suscriptor cumple 15 años, Guillermo Gómez, Mauri Arejandro, Jesús Sánchez, Jorge Pérez, Kevin Tibán, Rodrigo Badala, Fernando González, Gustavo Marquina, Juan P. Valenzuela, Jorge Rueda, David Montalvo, Warner Mata, Guillermo Rubio y Cristian Castro. Saludos si estáis, ahora sí, empezamos. Si estáis pensando en compraros la Xbox One, ahora es el momento, porque en el Black Friday encontraréis la Xbox One por 300€, un megachollo. De esta forma, gracias a la nueva función de retrocompatibilidad, también podréis jugar a vuestros juegos de Xbox 360 en vuestra Xbox One. Eso sí, de momento no están todos disponibles. Y también podréis jugar a juegos exclusivos como Forza 6, Sensor Overdrive, D-Resync 3 o Halo 5. Mi opinión, si yo no la tuviera, por este precio me la compraría seguro. Veremos si Sony hace lo mismo con PS4 y la pone también a 300€. Y vosotros, amigos, ¿os la vais a comprar? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós. Gracias.